Buenos días y gracias por venirme a hacer esta entrevista. Como ustedes saben, ya se ha pasado varios comerciantes la prueba rápida y aquellos que han dado positivo están guardando su cuarentena. Tenemos tres calles a los costados y al centro. Entonces, para no dejar espacios vacíos y que de repente vengan otros comerciantes de afuera y puedan poner su mercadería ahí y hacer un desorden, se ha creído conveniente ponérselo en los costados para que cada uno ocupe un puesto cerca al otro hasta que mis hermanos comerciantes que han dado positivo después de su cuarentena vengan a vender. Ahora, señora Sabón, en cuanto a las calles, usted manifestó que cada calle iba a tener su delegado. ¿Ya se eligieron los delegados, ya se eligieron los responsables para ver todo el tema de bioseguridad, el tema de limpieza también en esa loza? Sí. En la primera calle está Gina. En la del centro está la señora Chabela. En la parte de al frente está la señora Marisol, que ellos mismos han elegido. Y en la parte del arco que está al fondo allá, que también es otra calle, está la señora Ivette. Se llegó a implementar también, nos hizo mención de que se iba a poner un carnet que afirmaba, ¿no? Que no son portadores del COVID. Iban a poner en su mesita también cartas de concientización para que digan que guarden su distanciamiento. Ellos lo tienen. Ya les he dicho ayer, les he llamado, que lo tengan y que lo porten. A veces es difícil, pero si ustedes gustan allá, pídanle ustedes mismos dónde está y que le enseñen. Les he dicho. Ahorita voy a pasar revisión también. A ver, que lo porten adelante. Yo les he dicho que lo pongan acá, que lo porten adelante. Ellos han dicho que el día lunes lo portan todos porque van a venir los que ya hicieron su cuarentena. Señora Sabón, a usted como presidenta de la asociación y creo que también a los mismos comerciantes. Un poco es la incomodidad también por el tema de los foráneos, los trujillanos quienes vienen a realizar la venta una vez a la semana. Sin embargo, se nota claro que no están cumpliendo al 100% los protocolos de seguridad como ustedes sí los están cumpliendo. Ahí sería un poco que entre a tallar la municipalidad a través de su área de fiscalización para que pongan el orden, el control ahí, como según manifestó el alcalde en su momento, que se les iba a dar, pero con todos los elementos de bioseguridad. Buena pregunta, señores periodistas. Mis hermanos comerciantes de Cartabio, los que están empadronados hace muchos años, cumplen con todos los protocolos. No extienden su mercadería en el suelo. Ellos hacen su limpieza un día antes. Ellos pasan su lejía y después colocan su mercadería. Por la seguridad de ellos y por la seguridad del cliente que viene a comprar. El señor Genaro Vázquez Reyes, él ha dispuesto que en la canchita que quedaba libre, vengan los comerciantes trujillanos. La pregunta es, ¿por qué a ellos no les exiges protocolos? Ustedes mismos, cuando vienen los miércoles, lo ven que hay aglomeración. Lo ven que no se respetan el distanciamiento. Cogen una prenda, tiran, cogen otra prenda, hasta se prueban y tiran. El señor no desinfecta su billete, no desinfecta su moneda. Si usted va y le pregunta, ¿dónde está tu alcohol? No tienen alcohol. Ya depende de la autoridad local. Nosotros somos declarados zona roja por el nivel de muertos que hay acá. Ahora, señora Tabón, en cuanto a las conversaciones también con la policía o tal vez con el alcalde para que pueda un poco reforzar este tema. Los días miércoles sobre todo, que hay bastante aglomeración. ¿Usted como presidenta ha podido conversar con ellos? En la primera reunión que tuve con el señor Vázquez Reyes, y estuvo presente el capitán, dijeron que ellos iban a venir a apoyar en las entradas, donde va a ser entradas y salidas para ver el control y que no haya aglomeración. Hasta ahorita estoy esperando. No se le ve su presencia. No hay apoyo. Solamente un día que fuimos a traerlo al capitán, que fui y le dije que venga, porque se estaban aglomerando los comerciantes trujianos acá. Y después no hay. ¿Estarán en su cuarentena? Ahora, en cuanto al tema de la invasión, tal vez de personas que quieran ingresar a la loza donde les dieron, ¿ya no se ha visto ninguna de ese tipo? Porque los primeros días sí se vio. Hoy día temprano ha habido dos. Yo estoy desde las seis de la mañana acá. Dos personas trujianas que han venido con su carro ahí. Y yo personalmente agarrado con mis comerciantes, que acá está prohibido que el señor Vázquez Reyes les daba allá y se han ido para allá. Es contradictorio que mientras que a las personas de nuestra localidad, como viene siendo esta asociación que se ha creado, y el mercado incluso, se les prohíba la venta si es que no tienen una prueba rápida, si no cumplen los protocolos. Y vienen otros ambulantes de otros sectores y se permiten, ¿no? Y sin fiscalización alguna. Tiene toda la razón. La pregunta acá es, bajo qué parámetros el señor Vázquez Reyes está dándole para una canchita para que vengan los trujianos. Él tiene la seguridad de que se han hecho pruebas rápidas y es negativo. ¿Cuántos contagios hay? ¿O quién le está asesorando al señor Vázquez Reyes? De igual manera, podemos ver, apreciar a las unidades móviles que se juntan, ¿no? Y se estacionan en el lugar que quieren, por ejemplo, en la unidad que está en la parte de allá. Siempre ha sido así, joven. Cuando estaban en el otro lado, en la otra canchita, agarraban las calles transversales y colocaban su movilidad. Vienen en combi, vienen en carro, vienen en camionetas, dejan sus movilidades ahí obstaculizando el tránsito. ¿Y quién les dice nada? Acá hay una autoridad de tránsito, ¿no? ¿También está en cuarentena? Bien, al final, ¿qué le diría en todo caso usted a la población también en el tema de concientización? Porque ya es también parte del problema, ya se ha vuelto también lo que es la misma población en general, porque pese a que hay bastantes temas de difusión sobre los distanciamientos, donde el mismo presidente lo dice. Sin embargo, no se acarta acá, ¿no? Agradezco a los medios de prensa que todos los días nos dicen los protocolos, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla bien puesta. Entonces, estamos grandes nosotros. Hasta el cansancio, de repente, nos han dicho todos los días. ¿Qué se puede hacer? Mire, allá, indisciplinado, y que me vende así, un reglamento, sancionado, un día no vende. Ahí hay reglamentos que ellos mismos les pueden enseñar, que ya lo tienen cada uno. Acá yo le hago un llamado a todo mi distrito, que vengan y compren a los comerciantes de acá, que vean lo que su ropa y sus cosas están en alto, hacen su limpieza. Muchas son madres solteras, es su pan de cada día. En cambio, ellos, lunes, Paiján, martes, Casagrande, miércoles, Cartabio, jueves, se van, Chicama, Chiclín, y así se van rodando en tremendas movilidades. Sean conscientes, dejen su dinero acá en los cartabinos, que ellos también lo necesitan, por favor.